Hmm, muy... ¡Bolas a todos! Yo soy Ville Bueno chavales, lo prometido es deuda Los que venís de ver el vídeo anterior, ya sabéis de lo que os estoy hablando El vídeo anterior se alargó un montón, entonces decidí cortar y meter este trozo en un nuevo vídeo Porque hoy tenemos cita en Duramasa Mézola Vamos a cambiarle el tubo de escape al coche Vamos a sustituir lo que llevo ahora mismo montado, que básicamente es la línea completa de serie Vamos a quitar el intermedio, vamos a quitar el catalizador y vamos a montarle piezas nuevas No os penséis que voy con escape recto, que más de unos pensáis que lo llevo entero recto y me la voy jugando por ahí No, digamos que llevo montadas piezas deportivas Llevo montado el catalizador, llevo montado el supresor del intermedio, pero... ya sabéis Y bueno chavales, ya estoy en casa como veis, he trabajado de mañana Ya me he duchado, ya he comido, vámonos al garaje a coger estas piezas y tiramos para allí Y bueno, que os voy a decir, que no sepáis ya Nuestro queridísimo tiempo del norte Hace muy mal tiempo, está lloviendo, hace bastante frío Pero bueno, esto no nos va a detener Llevo desde... desde septiembre, que me fui de vacaciones con el coche para no andar con jaleos Con la línea completa de serie, así que ya va siendo hora de volver a montar la línea de escape Y si no nos da tiempo hoy, porque anochece muy rápido ya con el cambio de hora y todo eso Ya lo iré grabando a lo largo de la semana, pero ahora sí que sí lo vais a tener en el mismo vídeo Va a haber ruta y va a haber pruebas de sonido Venga, no me enrollo más, ahora sí que sí, comenzamos Bueno chavales, he salido del garaje Ahora que no llueve, aquí tenemos un poco más de luz Y mirad qué bonito, eh Las basuras, no, el... El efecto... Weedy, no me acuerdo cómo se llamaba esto Todas las gotitas encima de la acera Mirad, mirad, soplamos Cómo repelen, eh Cómo repelen el agua Es espectacular En cámara no se ve tanto, tanto, pero en persona se ve muy, muy bonito Bueno chavales, a lo que iba Lo que os he dicho antes, que más de uno os pensáis que no llevo nada debajo Y por supuesto que llevo Aquí tenemos... Esto es lo que vamos a montar Vamos a montar el catalizador con su entrada de la sonda lambda Y... Y el intermedio O sea, no os penséis que voy ahí con... Con todo el escape recto por debajo Si no me escucháis bien es que llevo mascarilla, eh Como veis su intermedio Como tiene que ir Legales chavales Ya sabéis Venga, vamos Venga, vamos bueno chavales ahí está jorge desde los 18 años llevo trayéndole coches a este hombre lleva montándome escapes niños años bueno vamos a dejar de trabajar y yo me voy a por un cafelillo qué onda carnales ahorita mismo comienzan las pruebas de sonido andele y sube el volumen a tope del celular y si tienes auriculares corre chingadamente a por ellos a la madre que se va a escuchar más perrón ala mientras yo me como unas enchiladas os dejo con el vídeo viva méxico joder no 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 El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.